Hoy la noticia también, el referente de la noticia era esa fianza hipermillonaria, 29 millones de euros de la jueza Laya que ha impuesto a la que fuera ministra del gobierno socialista Madalena Álvarez y también consejera de la Junta de Andalucía desde el año 2000. ¿Qué os parece esta fianza? Si no aporta el dinero de hoy para mañana, le envadon a sus bienes. ¿Qué nos parece el plazo? Y en plena campaña europea, o pre-campaña. No está puesta el tuntún. Bueno, pero está primero, déjame que nos lo comenten ahora más porque a ti te ha sorprendido, Ana. A mí me ha sorprendido sobre todo porque, bueno, aparte de haber estado tres años, la cantidad no es normal en todos estos procedimientos y sobre todo cuando el fiscal realmente no había hecho sangre en este asunto porque no había pedido la imputación de la ministra. Pero en cualquier caso, lo que sí me parece sorprendente absolutamente es que se den 24 horas. Yo me imagino que doña Magdalena Álvarez no tendrá los bienes y irá a un embargo, pero vamos, sorprendida. Y me imagino que en este momento tiene que estar gente muy nerviosa porque ella solo estuvo tres años de lo que es. Si le exigen a ella esa fianza, caerán las próximas horas y días, pues muchísima más. Pero ella sigue estando en el banco de inversión, ¿no? Y con un sueldazo que no te mereces. Quiero decir, pero en este momento no sé si le cesará del Banco Europeo de Inversiones. Creo que tiene un sueldo de 11.000 o 12.000 euros al mes libre de impuestos, en fin, pero ese es igual. Yo sobre el que sean 24 horas, pues no lo sé, no conozco la ley de enjuiciamiento ni nada de eso. Yo lo que digo es que la cantidad tiene que ver con lo que en esos tres años calcula la jueza Alaya que se ha podido desviar de su origen. Y por eso pone esa fianza. No es que dice, ala, le voy a meter 30 millones. No, 29 millones y medio porque calcula que en esos tres años en los que ella ideó, manejó, según le imputa la jueza Alaya, toda esa partida que después se ha visto que era malversada porque estaba dedicándose a cosas que no eran precisamente para las que la partida estaba creada. Y que además el mecanismo era ocultar esa cantidad y esa partida y por eso la sacaron de los presupuestos. En fin, todo el artificio contable para que aquel dinero no fuera a su sitio. Es decir, que yo la cantidad entiendo que está muy medida y las 24 horas, pues no desconozco si es poco, mucho o por qué ha hecho eso. Es que la cantidad que la jueza Alaya dice que la Junta de Andalucía entregó ilegalmente, que no tenía que haber entregado incorrectamente, ilegalmente, fraudulentamente, son 177 millones. Claro, estamos hablando de 177 millones que según la juez son millones. Subvenciones ilegales. Ilegales. Tres años. Teniendo en cuenta por eso, en la línea de lo que tú decías, Carmen, que esa cantidad es tan enorme, si la comparamos con esa cantidad, la fianza civil que le impone no es tan grande. Pero evidentemente para cualquier individuo es una fianza tremenda. Ahora, sobre la sorpresa, Ana, sobre la sorpresa, yo también me preguntaría, quizá también es cierto que no estamos acostumbrados a que los jueces, es verdad, pongan estas fianzas tan millonarias, pero porque tampoco estamos acostumbrados a que se exijan responsabilidades de que por dineros, que son dineros públicos, cantidades públicas, que algunos responsables políticos pueden haber usado fraudulentamente. Sí, pero eso no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente yo estoy con Ana, cause sorpresa, que en 24 horas te pidan, te exijan esa fianza, porque lo que, vamos, no digo yo que vaya a actuar de mala fe la jueza, pero está claro que en 24 horas nadie puede conseguir 29 millones y medio de euros, por tanto, se ha puesto a conciencia. En 24 horas no lo va a conseguir. Pero no creo que responda a una frivolidad, responderá a... A los 177 millones. Pero seguramente también cabría la posibilidad legal de que ese plazo fuera ampliable. Si lo pone en 24 horas, ya sabe de antemano que no lo va a juntar. A lo mejor no lo juntaría en 10 días. Y seguramente le interesaría. Claro, pues se lo amplían, pero a lo mejor él... Pero está claro que está pidiendo algo que sabe que no va a ser posible. Y por cierto, también, ha puesto una fianza de 22 millones a quien fuera su segundo en la consejería. Y que lo esté leyendo a la vez. Y casi 9 millones al que fue secretario general. Eso era lo que no había leído yo y era lo que me refería. Que si se lo exigían a ella, seguramente en la cadena había más. Lo que yo me imagino es que en el puesto tan importante que ocupa en el Banco Europeo de Inversiones, que es muy importante para España, yo lo sé por los temas de Canarias, donde se está financiando parte de la rehabilitación y temas de infraestructura, yo me imagino que tendrá que tomar una decisión política de dejar el banco en las próximas horas. Hombre, además, el propio banco no aceptaba imputados entre sus representantes. Y ese puesto es muy importante en este momento para España. Claro, que posiblemente el propio banco se ha que tomar. Alfonso, ¿qué incidencia puede tener esta imputación, o mejor dicho, ya estaba imputada, esta petición de fianza para la campaña de las europeas con un partido socialista, con Elena Valenciano, que desde luego les cambia el pie si tienen a su representante, la representante española, porque no es representante socialista, representa a España en el Banco Europeo de Inversiones. Resulta que es del partido de Elena Valenciano y le piden casi 30 millones de euros por corrupción. ¿Cómo puede influir esto en la campaña? Primero, lo que habéis dicho, yo creo que dejará el cargo. Yo también. Porque no tiene otra opción. Es decir, prospere o no prospere la historia, porque va a haber recursos, va a haber de todo tipo, porque es lógico. Va a dejar el cargo y yo creo que revienta la campaña de inicio. Vamos a ver que después se reconduce, porque está el coche en España, y al final la gente no sabe si 29 es mucho, si 29 es poco, si llevarse 170 está bien o está mal. La gente tiene una confusión enorme. Pero yo creo que inicialmente al PSOE le echa bajo la campaña.